La reina Leticia ha reaparecido desde su despacho este sábado con una importante labor ante la catástrofe de Valencia. La reina Leticia, 52 años, ha reaparecido este sábado para celebrar una nueva reunión con motivo de la crisis de la Dana, una catástrofe que la esposa de Felipe VI ha vivido de forma muy cercana y dolorosa. Sus lágrimas de hace una semana en Paiporta han dado la vuelta al mundo y ha decidido reorganizar su agenda para volcarse al máximo con la situación que vive Valencia. Tal y como estaba previsto, la reina ha celebrado este sábado 9 de noviembre, que es festivo por la Almudena en Madrid, una reunión con entidades sociales de ámbito nacional que están trabajando en la atención básica de las personas afectadas. Un encuentro que ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela a la que han asistido el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, el presidente de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPNES, Carlos Susías, el presidente de la Plataforma del Voluntariado de España y presidente de la Comisión Permanente de la Platafirma del Tercer Sector, Luciano Poyato, el presidente de la Plataforma de la Infancia España, Carles López, y el vicecoordinador general de Cruz Roja Española, Daniel Fernández Gómez. Leticia ha puesto sobre la mesa las principales necesidades pero sobre todo el trabajo sostenido que hay que hacer para que la ayuda a Valencia. Tal y como ha dicho Casa Real desde su perfil de Instagram, la reina ha reconocido y puesto en valor la labor realizada por estas entidades desde el primer momento y ha señalado la necesidad de que este apoyo se prolongue en el tiempo mientras sea necesario. En las imágenes que han trascendido se ve a la reina Leticia totalmente concentrada en esta reunión que ha celebrado en su propio despacho, con una americana muy sobria y poniendo en común ideas y temas importantes para que llegue la mejor ayuda posible a los afectados y afectadas por la gota fría en la comunidad valenciana. Leticia es consciente de que hay mucho por hacer y sobre todo que organizar para que todo el movimiento del país sea lo más efectivo posible ante una crisis tan...